Hoy les voy a contar un cuento que se llama La mejor luna y dice así Pedro es amigo de Juan, Juan es amigo de Melina y Melina es amiga de la luna Melina es una gata blanca y negra que cuando la luna se empieza a ser menos redonda se le llenan los ojos de lágrimas, el tazón de leche que está en una esquina de la cocina queda totalmente olvidado y no hay caricia que le alcance para hacerla sentir mejor cuando la luna desaparece de todo del cielo Melina se va al techo y ahí se queda esperando que la luna regrese Melina es la gata de Juan, Juan es amigo de Pedro y Pedro es el dueño de la luna ¿Saben por qué? Porque es pintor y Pedro pintó una luna ni tan grande ni tan redonda como la verdadera luna color agua mezclada con azúcar, con una sonrisa sin boca porque para eso es pintor y pinta lo que quiere en un cielo, un cuadro mitad cielo mitad mar Pedro todas las noches sale al balcón y desde allí la ve a Melina en el techo esperando que la luna aparezca muy triste y Juan que es amigo de Melina también se pone muy triste cuando su gata se pierde en el mundo de los tejados siempre está pensando algo para ayudarla por eso cuando vio el cuadro de Juan se le ocurrió una idea ¿Por qué no colgarlo del edificio de enfrente para que todos los días haya una luna que Melina pueda mirar? Entonces cruzó la calle, subió a los siete pisos en ascensor, tocó el timbre de Pedro Pedro abrió con una mano color azul y una color verde como el pintor y ahí se pusieron a conversar y llegaron a un acuerdo iban a colgar del balcón el cuadro así Melina tendría su luna eso sí iban a tener que colgarla antes de que oscureciera y sacarla al amanecer Pedro era un pintor viejito y Juan era un nene muy chiquito y Melina era una gata para nada sonza así que cuando vio esa luna se dio cuenta que no era una luna verdadera y el cielo ese tampoco y el mar seguro que no tenía peces porque era un mar pintado pero se puso a pensar qué tengo que hacer qué tengo que hacer y de pronto dijo la luna verdadera está muy lejos Juan está cerquita mío y me puede reconocer entre montones de gatas blancas y negras en cambio para la luna yo soy una gata más y el techo un techo como cualquiera aunque esta luna no es ni tan blanca ni tan redonda y es de color blanco mezclado con azúcar es la luna que me dio el amor Pedro es amigo de Juan Juan es amigo de Melina y Juan pensó que una luna de mentira iba a poner feliz a su amiga porque para eso están los chicos para soñar e imaginar Melina tiene su luna que le dio el amor y Pedro tiene todos los colores para pintar lo que quiera porque saben para qué sirven los colores para acercar las cosas que están lejos y colorín colorado este cuento se ha terminado ¿qué les parece si cuando sienten que una cosa está muy lejos hacen lo que hizo Pedro las pintan chau hasta la próxima chau